Estar con tu empresa siempre, colaborando juntos, porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha, hay otra forma. Nuestro dolor no prescribe jamás. No se nos debe cuestionar, se nos debe comprender y escuchar. No somos personas antiiglesia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son algunos de los duros testimonios que se han escuchado hoy en el Parlamento de viva voz de víctimas de abusos cometidos en la Iglesia. Han contado sus historias para reclamar que no prescriban los delitos. Hay 30 denuncias. También en el Parlamento se producía una de las imágenes clave para el desarrollo de la presente legislatura. La consejera de Economía y Hacienda, El Masay, entregaba al presidente de la Cámara el proyecto de presupuestos. Ahora comenzarán su trámite parlamentario. Pone el acento fundamentalmente en perseguir, conseguir una Navarra innovadora, una Navarra cohesionada, una Navarra más igual. Y una Navarra donde el acento de lo social tenga un peso fundamental. Una trampa. Así califica el Partido Popular de Navarra las palabras del Gobierno sobre la pasarela para que los agentes de Guardia Civil pasen a policía foral. Navarra Suma ha pedido la reunión urgente de la Junta de Transferencias. Nacieron con un objetivo claro, denunciar a los conductores que no respetan las plazas reservadas. Los ocupas motorizados cumplen un año reivindicando sus derechos. Poco a poco vamos sensibilizando, que creo que es un tema que se habla en Pamplona de ello. Mucha gente me dice, pues cada vez que paso por una plaza me fijo si hay tarjeta o no tiene. Yo creo que poco a poco vamos consiguiendo algo, pero aún queda mucho por hacer. Tres detenidos, uno de ellos menor, por la paliza que recibió un hombre la madrugada del día de Navidad y que le ocasionó graves fracturas. Este 10 de enero nos deja otra imagen impactante. Medio año después de las riadas que arrasaron la zona media, los bomberos recuperan este coche que había quedado atrapado tras el desbordamiento del Zidacos. Lillo y Brandon están en la rampa de salida para abandonar Osasuna. Ninguno de los dos ha sido convocado para el partido copero de mañana en Aro, pues están valorando posibles destinos. Nacho Vidal será la principal novedad en el once en el que estarán los sancionados en Liga Estupiñán y Roncavia. Sus testimonios tras años en secreto han salido a la luz para exigir que los delitos de los que son víctimas no prescriban. Y con ese objetivo llegaban al Parlamento los miembros de la Asociación de Víctimas de Abusos por parte de la Iglesia. En comisión han denunciado cientos de casos de pederastia cometidos entre los años 50 y 90 en Navarra. Hay 30 denuncias. Reclaman justicia y piden protocolos policiales coordinados para las denuncias por pederastia y sobre todo que los delitos no prescriban. Cuantifican en cientos los delitos de pederastia cometidos en instituciones religiosas en Navarra. Reclaman que no prescriban. Nuestro dolor no prescribe jamás. Actuaremos demandando verdad, justicia y reparación. En el casi un año de vida de la asociación se han denunciado 30 casos en Navarra entre los años 50 y 70. Tenemos imprescindible una coordinación interpolicial para el establecimiento de un protocolo común para la recepción de las denuncias de pederastia. El primer caso en salir a la luz fue el de José Luis. Hizo pública una carta que su hermano dejó antes de suicidarse. Los dos fueron víctimas de abusos. Quiero dar las gracias a todos los miembros de mi familia que han sufrido durante este año muchísimo. Animan a denunciar a quienes hayan pasado por lo mismo a pesar de que lamentan una férrea protección a la iglesia. El concordato que Franco pactó con la iglesia ha sido refrendado por todos los gobiernos hasta la actualidad. La respuesta obtenida por el arzobispado de Navarra la califican de decepcionante. No se sienten ni aludidos cuando vamos a hablar con ellos, hablándole a la cara al arzobispo de Pamplona y contándole el relato porque le dije quiero que escuche usted el relato a ver si viéndonos cara a cara como si ustedes nos vieron cuando dimos los testimonios. Bueno, no pidió perdón. No somos personas antiiglesia. Repito, no somos personas antiiglesia. Crear la asociación y contar su historia les ha supuesto alivio para poder relatar lo que tantos años ha estado silenciado. Esta es la segunda vez que los portavoces de la asociación acuden al Parlamento. La primera fue el 9 de octubre pero los grupos decidieron que se hiciera a puerta cerrada y después se publicarán los audios. Pero se hizo eliminando las referencias a terceras personas, es decir, de los presuntos abusadores y centros religiosos donde se habrían producido los hechos, algo que ofendió a los miembros de la asociación. Hoy algunos parlamentarios les han pedido perdón por lo sucedido. Cada vez que se citaba, yo estuve en el 10 segundos de silencio donde tenía que estar el colegio tal y tal y tal de tal sitio. Entonces esta segunda comparecencia ha servido un poco para recuperar por lo menos la sensación y nos hemos sentido respetados que era lo que considerábamos que no habíamos sido respetados cuando hablábamos de la doble victimización. El proyecto de presupuestos del Gobierno ya está en el Parlamento. Esta mañana la consejera de Economía y Hacienda, El Masaid, hacía entrega de las cuentas en formato digital al presidente de la Cámara Foral, Unai Ualde. Justo después serán admitidas a trámite parlamentario. Y es un proyecto que pone el acento fundamentalmente en perseguir, conseguir una Navarra innovadora, una Navarra cohesionada, una Navarra más igual y una Navarra donde el acento de lo social tenga un peso fundamental. Esta es una legislatura en la que el diálogo y el acuerdo es fundamental, en tanto que en principio este proyecto de presupuestos está sustentado por un Gobierno conformado por tres grupos, cuatro grupos parlamentarios. Las cuentas comienzan hoy su periplo parlamentario que durará más de un mes. Este sería el calendario aproximado. Hasta el 22 de enero los grupos tendrán tiempo para registrar las enmiendas a la totalidad que se debatirán el 30 de enero, si es que las hay. Y ese será un punto clave. Si se supera, ya en febrero del 10 al 18 se debatirán en comisión las enmiendas parciales para limar cada partida presupuestaria. Finalmente será el día 27 cuando se voten en pleno los presupuestos definitivos. El Gobierno continúa con las negociaciones que asegura el portavoz Javier Ramírez. Siguen abiertas a todos los grupos políticos. El siguiente peldaño, el proyecto de presupuestos, entra en vía parlamentaria a días de tensión tras el debate de investidura de Pedro Sánchez con reproches de un lado a otro de la Cámara entre Navarra Suma y el PSOE a consecuencia de que EH Bildu se abstuviera en la investidura. ¿Tendrá consecuencias eso en Navarra? Creo que hay que separar en este caso el ámbito de lo que ocurra a nivel del conjunto del Estado. Hubiese ocurrido o hubiese ocurrido del ámbito propio de la comunidad foral. Tampoco afinan posturas. Eso sí, las negociaciones serán más fructíferas con quienes estén alineados, dicen, con el acuerdo programático. El Gobierno de Navarra tiene la mano tendida para llegar, en este caso, a acuerdo con aquellos grupos políticos que realmente pongan propuestas pero que, lógicamente, estén alineados con los objetivos programáticos de este Gobierno. Y lo dijo y se reafirma una vez más. Lo importante no es, o no nos importa el con quién, sino realmente el para qué. Y miraremos todas las propuestas que tengamos encima de la mesa sin mirar, en este caso, la sigla que esté en la parte de arriba del folio. Un periodo que se abre ahora en el Parlamento frente al que desde el Gobierno se muestran optimistas. El tema de las transferencias de tráfico sigue agitando el debate político. Hoy el Partido Popular aseguraba que no procede transferir por puro interés político, dicen, la competencia de tráfico a Navarra. El Gobierno le responde. La postura del Partido Popular en las transferencias de tráfico es clara. Consideramos y defendemos que no procede transferir por puro interés político la transferencia de tráfico. Y añades a la nueva. Hablar de pasarelas, hablar de cuestiones de esa naturaleza es un engaño, es una trampa. Es una trampa porque nosotros hemos consultado a la Guardia Civil, hemos hablado con ellos, con asociaciones, y nos dicen que ellos no quieren más que ser Guardias Civiles. Ellos no quieren ser policías forales, una policía de la que nos sentimos orgullosos. ¿Alguien les ha preguntado a la Guardia Civil qué es lo que quieren? Por alusiones, Remírez responde. Esas aclaraciones no nos dan mayor importancia, no le damos más importancia más allá del profundo proceso de desorientación que tiene en este caso la derecha política en Navarra. Señala que desde el Gobierno navarro no han hablado directamente con la Guardia Civil porque es un asunto que no les compete. Eso sí, matiza. Que estemos con la mano tendida y los brazos abiertos para acoger, en este caso, a grandes profesionales como son la agrupación de tráfico de la Guardia Civil para que puedan integrarse, en este caso, en la Policía Foral mediante el instrumento y el mecanismo que sea preciso de cara precisamente a que sigan dando ese magnífico servicio a la ciudadanía. Así se refería a la pasarela que se señalaba desde el Partido Popular. Añade que no hay prisa, sino que es llevar a cabo un trabajo realizado desde hace 20 años por gobiernos de todos los colores políticos. Tiempo pasado y ahora no hay consenso. Hoy mismo Navarra Suma, en conjunto, ha registrado una moción para que se convoque de manera urgente la Junta de Transferencias. También en el plano político y la presidenta del Gobierno de Navarra ha presidido la toma de posesión de Hugo López como nuevo miembro del Consejo de Navarra. Chivite destaca el perfil especializado en el ámbito del derecho tributario y de la hacienda foral del nuevo miembro del Consejo. Un órgano que afirma contribuye de forma decidida a elevar el nivel institucional del régimen foral. Decenas de personas de diferentes sindicatos y trabajadores se han concentrado frente a esta tienda de muebles que vamos a ver a continuación para denunciar que hoy sus tiendas de Pamplona y Viana abrirán sus puertas hasta las 12 de la noche. Además señalan que se incentivará a los compradores que vayan en esa franja horaria. Sí, Conforama ha hecho un hecho sin precedentes. Ha propuesto abrir de 10 a 12 de la noche y creemos que es un modelo que los grandes almacenes es una propuesta que no la podemos permitir. El hecho de que se abra hasta las 12 de la noche es un proyecto de vida que las trabajadoras y trabajadores del sector no lo pueden asumir. Pues precisamente Comisiones Obreras ha denunciado que el Ayuntamiento de Cizur pretende despedir a un trabajador del consistorio alegando motivos de salud. El sindicato lamenta que se incumpla de esta manera el convenio colectivo y pide a la corporación que rectifique de manera inmediata lo que consideran una atropelia y readmitan al trabajador. Seguro que recuerdan este caso. Un hombre era agredido la mañana de Navidad en las inmediaciones de una conocida discoteca de Pamplona. Pues la policía municipal ya ha detenido a los presuntos agresores. La investigación se ha saldado con tres detenidos, uno de ellos menor. Se trata de dos varones de 19 y 17 años y una mujer de 18 de nacionalidad española. Se les acusa de un delito de lesiones por la presunta paliza que propinaron la madrugada de Nochebuena en las inmediaciones de esta discoteca de Pamplona. La víctima se dirigía a casa cuando los agresores se abalanzaron sobre él causándole lesiones en la cara, haciendo uso presuntamente de un hueso de jamón. Perdió varios dientes y se le atendió de importantes fracturas. Su hermano atendía a un equipo de Navarra Televisión y solicitaba ayuda a través de las redes sociales para encontrar a los agresores. Pero bueno, parece que gracias a toda la repercusión que ha tenido este mensaje, cosa que yo no me esperaba en absoluto, pues bueno, parece que se ha movido algo y quizás puede ser beneficioso para la investigación. La colaboración ciudadana y la ayuda de la familia de la víctima han sido claves para el esclarecimiento del caso. Y fíjense en esta imagen. Justo medio año después de las riadas que asolaron en julio la zona media de Navarra, los bomberos recuperan este coche que quedó atrapado tras el desbordamiento del río Zidacos. Es solo una imagen que confirma los efectos que todavía quedan patentes en la zona afectada. La policía foral busca a los propietarios de siete joyas de oro robadas recientemente en Navarra. Son estas. Se trata de tres monedas doradas, dos anillos, un colgante y una pulsera, pero sin inscripciones. En un primer momento se comunicó los hechos al juzgado por el robo en una vivienda de Huarte. La denunciante pudo recuperar otras joyas, sin embargo, no reconoció como suyas estas piezas de oro. Y esta Navidad ha habido menos delitos en los entornos comerciales. En concreto, Policía Nacional, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona han registrado un descenso del 16% en comparación con el año anterior. El dispositivo, que tenía por objetivo prevenir los hechos delictivos, se ha saldado con cuatro detenciones. Ocupas Motorizados cumple el primer aniversario. Lo que nació como una simple cuenta de Instagram para denunciar a los vehículos que no respetan las plazas de aparcamiento, se ha convertido en todo un movimiento de conciencia social. Una iniciativa que puso en marcha Juan Larreta, un pamplonés que sufre desde hace 15 años esclerosis múltiple. Hay ejemplos. La Policía Foral vio como una persona utilizaba una tarjeta de una persona fallecida, con lo cual fue multada e incluso se le puede imputar un delito de falsedad documental. Pero la ciudadanía se implica. Ese es el lado positivo que saca Ocupas Motorizados de este año que, como ellos dicen, llevan sacudiendo conciencias sobre esa cara no tan amable de la población. Que se siguen incumpliendo la utilización de plazas preservadas para personas con discapacidad. Y entonces, día a día, vemos gente que aparca sin tarjeta, gente que aparca con tarjetas que no están en vigor, gente que utiliza tarjetas que no son suyas. Vemos muchas incidencias. Un año que deja 2.500 fotografías enviadas por 270 personas, tanto de infracciones en aparcamientos para personas con discapacidad como del mal uso de las tarjetas. Acumulan 1.600 seguidores en las redes sociales y, de hecho, ahí comenzó la iniciativa. En las redes, el punto de partida de este movimiento fue él. Y mandé una carta al director y luego algún amigo me mandó una foto de algún otro coche que incumplía la normativa y, bueno, empecé a colgar en redes sociales y luego ya creamos las cuentas de ocupas motorizados, creamos una web, camino con mucha dificultad y entonces para mí sí que es una faena el no poder disponer de esas plazas y a menudo te encuentras con gente que va a estar dentro del coche o va a aparcar y poner las luces de avería. El número de denuncias en 2019 aumentó un 20% respecto al año anterior. Retos pendientes, mejorar la expedición de tarjetas, una competencia municipal que, dicen, no se cumple del todo bien en todas las partes de Navarra. Y una buena noticia. Navarra continúa a la cabeza en la donación de órganos de personas fallecidas. Por quinto año consecutivo, la comunidad foral supera la media nacional. 2019 terminó con 34 donaciones de órganos de personas fallecidas. A pesar de estos buenos datos, se registra un descenso debido a la disminución de donantes en muerte encefálica. La comunidad foral también ha alcanzado un máximo histórico en trasplante renal y pulmonar y el número de donantes que se sitúa en 2.301. Esta otra historia ha sucedido en Tudela. Un padre acude borracho a recoger a su hijo del colegio. Es entonces cuando la policía local, que estaba en las inmediaciones regulando el tráfico, ve el estado de embriaguez en el que se encuentra el padre y se hace cargo del pequeño, retirándole momentáneamente la custodia al padre. Finalmente, la policía localiza a la madre que se encarga de recoger al niño. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. Osasuna se concentra desde hoy en Miranda de Ebro de cara al choque copero de mañana en aro. El conjunto navarro se toma muy en serio esta eliminatoria ante un segunda B y Arrasate mezclará algún titular con los suplentes. Cambio de escenario para adaptarse mínimamente al mazo del campo del aro deportivo. Osasuna se ejercitaba puerta cerrada en hierba artificial. Los rojillos están concentrados, no quieren sorpresas ante un segunda B. Respetamos mucho al aro deportivo y no es la primera vez que un equipo de segunda B elimina a un primera. Es un equipo más competitivo, un equipo más aguerrido, más correoso, más difícil para el rival y el contexto es diferente también, entonces entiendo que vamos a tener más dificultad. Nacho Vidal volverá al once para coger ritmo cara al duelo en Valladolid, lo mismo que Íñigo Pérez, aunque en la medular, ya que el lateral izquierdo será ocupado por Estupiñán, que no podrá jugar en Pucela, lo mismo que Roncaglia. La principal duda está en si Mérida jugará por detrás de Cardona o este tendrá acompañante con Villara y Bañez en las bandas. A veces hablamos de habituales, de no habituales, de unidad A, B, mañana juega Osasuna en aro y la afrontamos como tal y el equipo es verdad que lo hacemos en función de algún sancionado, de alguno que puede estar más cargado, pero bueno, sabiendo que es un partido difícil y que el once que sacamos mañana, ya te he dicho que a mí me gusta mucho. Aridane y Darco son los titulares que se quedan fuera de la citación junto a los lesionados y Lillo y Brandon que están en la rampa de salida. Son dos jugadores que no están teniendo protagonismo y ahora, pues bueno, el mercado también les ofrece otras posibilidades y bueno, lo están valorando y nosotros también, entonces, dentro de ese contexto entiendo que es mejor que no viajen estos dos jugadores. Alicantino y Balear seguirán el mismo paso que perea en el mercado invernal. El centrocampista jugará en el Alcorcón hasta final de temporada sin opción de compra por parte del conjunto alfarero. Primera jornada de la segunda vuelta en segunda B. Elizarra recibe el domingo al potente Valladolid B en Mercatondo mientras que mañana tenemos un nuevo derbi. Tajonar acoge el duelo entre Promesas y Tudelano. Los riberos, colistas en la clasificación, están muy necesitados después de ocho partidos sin ganar. Aún así, están a solo tres puntos de la permanencia. El filial rojillo quiere seguir siendo el mejor local del grupo donde ha ganado ocho de los diez encuentros disputados. Estar cerca es saber escuchar, saber responder. Estar cerca es vivir aquí y aquí y convivir en más de 200 puntos de nuestra geografía. Estar cerca es estar lejos, pero estar cerca. Caja Rural de Navarra. Todo es más fácil si estás cerca. A las puertas del fin de semana ponemos la mirada en el cielo. La nieve ha vuelto a hacer acto de presencia en el puerto de Belagua donde ha cuajado en espesores que han alcanzado los 10 centímetros. Estos días se esperan heladas intensas en cotas altas del Pirineo y en toda la comunidad predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Nos vamos ya y lo hacemos con la música de Queen en este tributo que le rendirá honores este domingo en el Teatro Gallarre. Ya saben que tienen más información en nuestra página web que pasen un buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Síguenos! Estar con tu empresa siempre. Colaborando juntos. Porque cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Laboral Cucha. Hay otra forma.